La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció su plan para la educación superior. Pero, ¿es suficiente? ¿Qué detalles tenemos? Aquí los datos más relevantes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy que planean crecer la matrícula universitaria con 330 mil nuevos espacios en universidades públicas durante el sexenio. 150 mil para la Universidad Rosario Castellanos, 25 mil en Universidad de la Salud, al menos 40 mil en las del Bienestar Benito Juárez, 85 mil en el Tecnológico Nacional de México y 30 mil en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente hay más de 4 millones de estudiantes de nivel superior en el país. Solo la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 265 mil alumnos en ese nivel. Parece mucho, pero tampoco lo es tanto. ¿Por qué? Porque venimos de un sexenio que había prometido una cobertura del 50% y que lamentablemente no alcanzó, se quedó en menos del 44% de la cobertura en educación superior. Las Universidades Rosario Castellanos y la de la Salud se volverán nacionales y se abrirán campus en todo el país. Las primeras sedes estarán en Comitán, Chiapas y en Tijuana, Baja California, y empezarán a operar el próximo ciclo escolar. Luego habrá 30 nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, 10 sedes de la Universidad de la Salud y 50 planteles de las universidades para el Bienestar Benito Juárez. ¿Cuánto dinero se destinará a todo este proyecto? Hay un presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, incluida desde la básica hasta media superior particularmente, que ya vamos a presentar el proyecto pronto, y educación superior. Según México Evalúa, en 2023, de 100 estudiantes que inician su trayectoria educativa, solo 28 logran terminarla. Y es que la deserción educativa no se debe solo a factores económicos, sino también a la calidad de las instituciones. El gobierno federal adelantó que se va a poner en contacto con las universidades autónomas y estatales y con la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer en cuánto pueden aumentar su matrícula para que haya espacio para todos los que pretendan estudiar una licenciatura.